...con la serie blanca a ver, ¿qué es relevante aquí en la serie blanca? ¿Quién nos quiere decir? ¿El recuento de los cositos cómo está? ¿Disminuido, no? ¿Neutrófilo, el porcentaje de neutrófilo? ¿Normal? ¿Y el porcentaje de monocitos? Listo, miremos, el recuento de los cositos efectivamente está disminuido El porcentaje de monocitos está levemente aumentado Sin embargo, el contado absoluto de monocitos está dentro de los límites Por lo tanto, no es relevante Vemos que el contado absoluto de neutrófilos y de linfocitos está por debajo de los límites Entonces, ¿en general cómo está la serie blanca? Está disminuida ¿Qué pasa cuando la serie blanca está disminuida? Esto lo podemos encontrar en pacientes VIH positivo En la fase de replicación del virus O en fases terminales de esta enfermedad La leucopenia Se puede explicar por infecciones Como el lupus eritematoso sistémico El VIH La malaria Tuberculosis, entre otras La neutropenia Es un factor de riesgo para adquirir infecciones por microorganismos endógenos Se puede clasificar en fisiológica Como en los pacientes afroescendientes En primarias, que son las congénitas o las crónicas Y en secundarias, que son las inducidas por fármacos El VIH